Hoy os traigo ejercicios para una espalda bonita, definida, sin aumento de masa muscular. Digo sin aumento porque yo llevo unas pesas entre kilo y medio a dos máximo. Empezamos con este primer ejercicio. Inspiro, bajo brazos a 90 grados, subo, empujo, estiro y exhalo. De este primer ejercicio vas a realizar cuatro series de 15 repeticiones. Importante. O haces un ejercicio de cada y descansas al final de la serie, o entre series haces una pausa mínimo de dos minutos. Nos vamos con remos altos para hombro y espalda. Fíjate bien, inspiro al bajar, al subir flexiono los brazos, elevando el codo a la altura de los hombros y las mancuernas a la altura del pecho. Vas a realizar cuatro de 15 también. Ahora nos vamos con tres de 20 de este que estás viendo en este momento. Brazos 90 grados, hombros abajo, abro cerrando las escápulas y cierro. Inspiro al cerrar, exhalo al abrir. Tres de 20. Nos vamos con el remo a una mano para espalda. Fíjate bien en la colocación. Siempre mete ombligo hacia adentro. Inspira cuando el brazo baja y relaja. Exhala cuando flexionas el brazo y empujas el codo hacia el techo. Cambiamos de lado. De este ejercicio vas a realizar cuatro series de 15 repeticiones. Fíjate que yo he subido el peso porque he cogido las dos mancuernas con una mano. Te vale un detergente suavizante que tenga cita también si no tienes mancuernas. Y vas a coger entre cuatro o seis kilos. Nos vamos con un ejercicio brutal para los rollitos de la axila, esa zona de acumulación de grasa. Parte de la posición 90 grados. Inspira y al bajar hacia adelante, exhala. Inspira cuando recuperas, exhala cuando bajas los brazos hacia adelante. Manténlos flexionados y cierra fuerte las manos. Lo puedes realizar sin peso, cerrando a tope esos puños. Vas a realizar tres series de 15 repeticiones. Nos vamos con trabajo de espalda desde otra posición. Me he colocado de lado, perdonadme por la luz para que lo veáis bien. Manos detrás de la nuca, contraemos el abdomen. Bajo con la espalda recta hacia adelante, empujando el glúteo atrás. Y subo. Inspiro al bajar. Exhalo al subir. Vas a realizar tres series de 20. Si notas molestia al principio, la espalda baja a 4 de 15. Harás descansos un poquito más rápidos. No te vayas que sigo. Voy con uno que se trabaja en máquina, pero con elástico. Jalones por detrás de la cabeza lo podemos hacer también. Bien, te valen unos panties medias viejos, un tensor, tubo de resistencia, lo que tengas. Yo en este caso es banda elástica. Subo, brazos abiertos en V. Inspiro y al bajar la banda elástica por detrás de los hombros, exhalo. Vamos a realizar cuatro series de 15 repeticiones. Y nos vamos boca abajo contra abajo lumbar. Importante que metas a tope el ombligo hacia adentro. Manos detrás de la nuca. Inspira, eleva un poquito el tronco. Vas a realizar tres series de 20 repeticiones. Este entrenamiento será tres veces por semana en días alternos.